desde Squat House, bravo hermano, ahorita vamos a ver un video de una fiestota que se arma gracias a la gente de arroba Squat House, ahorita le vamos a mandar un tweet también para que la gente se entere de todas las fiestas que están armando, que están buenísimas primera línea hermano, primera clase, ahora si llega desde Guatemala Piba Music y abajito nada, hola como estas Piba Music pues aquí Reyn y ustedes como están allá? Muy bien carnal, acá dándole duro, empezando pues los primeros shows acá en Argentina en este 2013 ¿Cómo te trata este año nuevo? Empezando con pie hecho en 2013 Así es, ¿dónde pasaste año nuevo? ¿Qué te fuiste de vacaciones, playita? Pues me fui con una amiga, mi amiguita a la playita, pasó tranquilo año nuevo, acompañado, un par de traguitos me lo alargué un poco hasta como por el 5, pero todo bien Wow, así armaste una buena pachanga, ¿no? Desde el 27 Wow, mira, estoy sacando la foto, ahí está, sácale, saca la lengua Wow, ahí está, va a subir la foto ahí al Facebook Bueno, cuéntanos, ¿cómo sucede este proyecto? ¿Desde cuándo le estás dando a la música? ¿Cómo fue para que toda Latinoamérica te conozca, hermana? Mira, llevo más o menos dos años grabando el disco, y gracias a Dios mucha gente me ha apoyado Hoy está mi ingeniero, es Rodrigo Barría, que trabaja con Marc Anthony, trabaja con Pitbull, trabaja con Tom Omar con mucha gente reimportante Mi productor aquí en Guatemala también, llevamos ya dos años con esto, ya lo estamos terminando ahorita Vamos lanzando tres sencillos ahorita Lanzamos el primero, ¿Qué será de mí? El segundo, Colombia Y el tercero, que es, ese era de mí, pero es la versión de Britney Mucha gente, ¿verdad? Cuidado El segundo, si ustedes quieren, es featuring Bonka, que es un dueto colombiano muy reconocido allá El tercero es con Jerry Capó, en Puerto Rico Este, el dueto R11 Los que cantaban la canción aquella de Que no me niegues esa carita bonita Los tuvimos acá, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en Club Colombia, los tuvimos a los chicos de Bonka También estuvieron acá en CEA, así que pues también son amigos ya de la casa ¿Desde cuándo trabajas con ellos o fue nada más esta canción? Fíjate que a mí siempre me ha gustado la música de ellos porque es muy latina, es muy mi estilo Y decidimos contactarlos para hacer una canción A ellos les encantó el proyecto y pues Se dejaron venir para Guate, no lo grabaron allá, sino que vinimos a Guate Llenamos el concierto, fue el concierto Piba Bonka Toda la gente ha aceptado la canción muy bien El video lleva miles de views Incluso yo voy ahorita para Colombia Ellos ya vinieron a promocionar acá, ahora me tengo que ir para allá a mí Voy a promocionar en radio, en televisión No solo en Bogotá, sino en Medellín, Cartagena, por todos lados ¡Wow! Oye, ¿para cuándo te vas a Colombia? Me voy en abril, en abril me voy a Colombia Pero antes tengo una gira, me voy para Panamá, tengo que estar en Costa Rica Tengo que ir a Puerto Rico también Que con este sencillo de que será de mí, que es con Jerry Capuel, puertorriqueño He entrado a los blogs como que reggaetón Los blogs urbanos donde me ponen como que el público latino green Entonces, me han aceptado mucho La gente ha escuchado la canción un montón Lo están posicionando en los tops de todos lados Entonces, me toca ir para todos lados ¡Wow! Y aparte de estar de un país en país También te da mucha chance de conocer los sonidos de cada... Pues de parte de Latinoamérica, ¿no? Y empezarlos a sumar Oye, ¿es el estudio donde estás? ¿De quién es? Estás buenísimo Es de Grabo Es de Grabo, que ahorita estaba a acabar trabajando un tema Y, pues, aquí salió la entrevista Entonces, aprovechando me quedé acá Eso, qué buena onda Oye, yo soy bien mal ahorita Aprovecho que estás ahí ¿Tienes algún tema que nos quieras mostrar en el estudio? Sí, ahorita te... ¿Qué será de mi Reloaded? Que es mi primer sencillo en la versión Remix Y aparte, no pudo estar Jerry Capuacaba Entonces, te mando, te dejo un saludí ¿Ah, sí? A ver si se escucha A ver, a ver No suena A ver, ¿qué sucede ahí? No, no escuchan No, no se escucha Bueno, ni modo Oh Entonces, te voy a presentar a mis músicos y amigos también Pau, Modestina, decir hola Hola, Gabo Hola, Gabo ¿Qué onda? ¿Cómo están? Juanfer Herrera Mi productor Venga, eso, qué buena onda Ya está todo el equipazo Están diciendo que ya funciona Entonces, escucha A ver Piu, 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 no funciona Entonces Esto es ¿Qué onda? La gente que quiere preguntarle a Piva Music Así es, arroba Piva Music Empiecen a tuitear con el hashtag Pregunta Yeah Hermano Es hashtag Pregunta Yeah Para ver qué sucede A ver qué preguntitas tienen todos los fans Que están conectados Para ver a Piva desde Guatemala Así que llegó el momento ¿Eh? Preparamos un acústico Yeah, hermano Desde Guatemala Está casi tocando en vivo Unos segundos Ya está el acústico Yeah Esto dice así Desde casa es más real Este es el acústico Yeah De esta semana Ya está el acústico de la calle En mi cabeza Ya está el acústico de la calle Ahora sí, tocando en vivo Para todo el mundo Desde Guatemala En Saint Yeah La puntotv Arroba Piva Music ¡Bravo! Caminando por acá En mi cabeza dan vueltas Y yo sigo aquí buscando Y me encuentro respuestas Me falta tanta pasión En mi alrededor Qué rica sensación Siento tu calor Pero yo sigo aquí buscándote No logro entender Qué será de mí cuando te vea Lograré enfrentar mi adicción Qué será de mí cuando me veas Sentirás que pierdes el control Quiero que seas tú La que se enrede entre mis brazos Esta vez Quiero que seas tú El vicio de mis labios y mi piel Quiero que seas tú La que se enrede entre mis brazos Esta vez Quiero que seas tú Les gusta, te hará Paparap y paparap Toby mystery Paparap, paparap Oh-ehTY Paparap, paparap lawsuit Oh-ehTY Paparap, paparap Paparap, paparap De-dáinte bueno and outs Cántate justo y tengo merengue, con todo el sabor, subiendo mi rovina en esta canción. He buscado en América Latina, en el Caribe llegué hasta Nueva York, y vi tu carita bonita, la que me conquistó, te conocí. Y mi amor, ya te vayas por favor, que será de ti que te vea, lograrás brindar mi adicción. Señor, ¿qué será de ti cuando me veas? Sentirás que pierdes el control. Quiero que seas tú, la que se enreda entre mis brazos esta vez, quiero que seas tú, y el vicio de mis labios y mi piel. Quiero que seas tú, la que se enreda entre mis brazos esta vez, quiero que seas tú. Porque no seas tú, mujer, porque yo de mi mundo entero quiero entregarte todo el corazón, porque yo por ti me muero. Basta una mirada para enamorarme, te soy sincero. Ahora quiero tenerte por siempre en mi vida. ¿Qué será de mí cuando te veas? No harás prendar mi adicción ¿Qué será de mí cuando me veas? Sentirás que pierdes el control Quiero que seas tú, la que se te entre mis brazos esta vez Quiero que seas tú, la misión de mis labios y mi piel Quiero que seas tú, la que se te entre mis brazos esta vez Quiero que seas tú, tú, Viva ¡Viva! Oh, 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 oh Bravo hermanes Tocando totalmente en vivo para todo el mundo desde Guatemala hermanos Totalmente en vivo por SICHI chichichichichichichichichicha.tv Y se armó la party, bro. Así que están conectados ahí. Ahorita no me están viendo, pero yo estoy acá checando la touchscreen más grande del mundo. Vamos a ver qué dice la gente acerca de Peeba Music. Y mi chatea me dice, cómo solo pasa los tweets de minitas. Está bien. Saludos. Ah, es cierto. ¿Qué te pasa? Bueno, vamos a abrir tweets de Peeba Music. ¿Qué te pasa, bro? Dale tweet. Pero vamos a ver qué dice la gente de Piba Music Porque hay mucha gente que está tuiteando acerca de esto Vamos para arriba, a ver qué Están ahí mandando unos tuits Ahí está, Piba está con Gabo Ramos Dice, talento chapín Arroba talento y un bajo chapín, dale un RT Por favor hermano, pum, pum Ay me acordé que es Touch King, ahí está, RT Lo único que me dice, escuché el acústico De qué será de mí en Piba Music En CYA TV Con Gustavo Ramos Aquí se pregunta ayer, ¿cuál es el secreto Del éxito? Ah mira, ahí está, gracias Mira, pregunta Dana Velasco Perdón, yo estoy acá, pregunta Dana Velasco Dice, ¿cuál es el secreto Del éxito que has tenido hasta el momento? Hola Hola, hola, perdón, ahora sí Preguntan acá, dice ¿Cuál es el secreto del éxito que has tenido hasta el momento? Pregunta Dana Velasco, ahora sí Mira, preparación Uno Constante Siempre que uno Porque no todo es de Hay que echarle cara Sí, no, lo que pasa es que es el aire que le está metiendo Ahora sí te escucho, perdón Es que es un secreto, güey O sea, es un secreto No lo puede decir Por eso O sea, que Por eso hasta Se mutea solo A ver Mira, más que todo Constancia Bastante trabajo Un buen equipo de trabajo Mucho estudio también Desde pequeño vengo estudiando Y un buen mercadeo que me han hecho La verdad Mira, gracias Ahí está Y todavía falta uno Pero ese sí se queda bien Bien en el fondo Como un beso de remolino Hasta el fondo Se lo mandamos a Karencita Q Que dice así Pregunta CJ A Pia Music ¿Te podés quitar los lentes Y mandarme un beso? Jiji Mucho gusto Se quitó los lentes No puede ser Que haga ojitos ¿Qué? ¿Dónde puedo conseguir unos lentes de esos? En cya.tv Diagonal store Ah, no es cierto Próximamente 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 Oye Cuando tenga Te voy a mandar los tuyos Seguro Échale unos ojitos A Karencita, por favor Eso Galán Bueno, vamos con otra Que dice Dice Le mandé saludos a Carla Roca Dice God's with me Bueno, un pacto con el diablo No sé qué le sucede ¿Qué te quedan titeando raras? Te podés ya Ah, no importa el rockabilly Yo quiero escuchar La música que estaba pinchada Ok, gracias Ahorita viene Daniel en test Cof, cof Solo pasas Ah, no lo Ah, simplemente pibas El mejor Gracias Por ayudarme con la manita Ahí del Twitter Bueno, ahora sí Una canción más, ¿no? Ahora sí te mandaron saludos ¿Escuchá? Sí, a ver Salud piba Dime, Gabo Te habla Jerry Capuerto Puerto Rico Ya tú sabes Qué será de mí Es lo que está rajando La carretera Reloaded Edition Tú sabes Wow Jerry Capu Saludos desde Puerto Rico Así suena Qué será de mí Un poquito, ¿no? Epa Quiero que seas tú Quiero que seas tú Caminando por la calle Mi cabeza da vueltas Y yo sigo aquí buscando Y me encuentro respuestas Mambo Al ver tanta pasión En mi alrededor Para el after party C.I.A Ya la soltamos, ¿no? Qué rica sensación Mañanita va a estar en C.I.A. .tv Todo este contenido Una canción más Y me conecto hasta México Ahora sí llega Piba Music En C.I.A. TV Online Con un acústico Para todo el mundo Hermano Bonka No pudo estar conmigo Tampoco Pero ahora sí Te mandaron hasta un video A ver Hey, ¿qué tal, Gabo? Yo soy Alejo Vocalista de Bonka Quiero mandarte un saludo Muy grande Un abrazo especial Para todos los que están conectados Con este gran programa Un abrazo Se les quiere Y bueno, nos vemos pronto Chao ¡Auros! Un aplauso, hermano Wow, ¿eh? Venga Muy bien Oye, ¿no quieres ser El productor de C.I.A. Te ve allá En Guatemala? Mira, ¿vos te has dado cuenta Que el K-Pop El Gangnam Style Y todo eso Ha estado pegando En todos lados, ¿va? Yo no me quedaré Ese chino en el video Te voy a presentar A mi Gangnam Style Guatemalteco Órale Hasta el de Gangnam Style El buen Pusay Ahí está Pusay Pusaya está Se llama Pusaya está Pusaya la torte Pusaya la torte Mira, pues Esta canción es Quiereme Es una speech Reinvoca Mi segundo sencillo Si se han dado También En primer lugar De iTunes Y yo sé que no has visto El video Así que te invito A que lo veas En mi canal Oficial Piva Ahí lo puedes buscar Y eso Aquí te va la canción Vámonos Tocando en vivo Desde Guatemala Piva Music Así en Twitter Lo puedes conocer Hermano ¡Gia! 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 Me pongo a pensar Cómo sería si me tuviera Poderte abrazar Cada segundo Tal vez quieras escuchar Lo que hace tiempo no te decía Ya no aguanto más Yo solo quiero Que algún día tú sientas Un amor verdadero Y ahí estaré Para decir que te quiero Cada vez más Y en cada momento Volverte como el mundo entero Quiéreme, quiéreme, mi amor Bésame en la puesta del sol Eres la armonía Que hace yo el dejarte esta canción Quiéreme, quiéreme, mi amor Hoy te entrego mi corazón Que te sientes solo y pide Que te tenga aquí Cada momento Quiero que te quiera Solvare un problema Claro que te quiero Quiero en tu corazón Será que tú quieres Un poquito de mi amor Quiero que me quieras Solvare un problema Claro que te quiero Quiero en tu corazón Será que tú quieres Un poquito de mi amor Solo tú me haces Y en cada momento Y en cada momento Volverte como el mundo entero Pero quiéreme, quiéreme, mi amor Bésame en la puesta del sol Que te quiera Guéreme, quiéreme, mi amor Y en cada momento Que te quiera Quiero que te quiera Quiero en tu corazón Y en cada momento Que te quiera Quiero que te quiera Quiero en tu corazón Esto es Colombia y Guatemala Un mundo entero, papá ¡Viva! ¡Viva! Quédeme, quédeme, mi amor Bésame en la punta del sol Eres armonía, mi Señor Te canta esta canción Quédeme, quédeme, mi amor Yo te entrego mi corazón Que se sienta solo Y pide que te tenga que ir Quiero que me quieras, no me haré un trombo Quédeme, quiero que me quieras, no me haré un trombo Quédeme, quiero que me quieras, no me haré un trombo Quédeme, quiero que me quieras, no me haré un trombo Chichichichichichichichipum Tengo un montón de proyectos, fits con España, fits con... Con España, con Perú, con un montón de lados Entonces estoy de pilas en las redes ¡Ay, cabrón! Vine con todo, 2013 Tienes todo el apoyo de CIA.tv para hacer cualquier lanzamiento, video, track, lo que quieran Acá estamos conectados, ¿ok? Le mando un saludote a todos los que están allá, hasta Guatemala ¿Cómo se dice a las chicas lindas en Guatemala? Uy, de todo se les dice, pero mira, cuando chavas guapas, ricasos ¿Ricasas? Se les dicen, culazos se les dicen Mira pues, hagamos un trato, cuando vengas a Guate, yo te saco y te invito a que conozcas un tu buen culazo ¡Vámonos! ¿Cómo de que no? Nos echamos ahí, ¿qué se toma allá? ¿Un aguardiente? ¿Qué se toma? Se toma ron No, no sé, es que no puedo, carnal Sí, ando desintoxicándome, ando totalmente con agua, pero sí me echo unas ricasas allá de chavitas Bueno, ahora sí, ¿eh? Un aplauso, por favor, a Piba Music, ¿verdad? Y mira, hermano Gracias Ahorita nos conectamos hasta México, no se vayan, estamos totalmente en vivo Y ahora sí llega en las consolas, está Daniel en test y rompe la party, bro ¡Oh!